Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pedro. Buenos días a cada uno de ustedes que nos escuchan. Y bueno, pues sí, en esa búsqueda de nuestra zona azul y de la búsqueda de una salud positiva, estaremos hablando el día de hoy de Ikigai. Ikigai es un término japonés que significa la búsqueda del cero, o sea, la razón de vivir o el motivo de vivir. Y esta es una palabra japonesa que ya hace muchos, muchos años, que significa, bueno, y viene de esa parte de la palabra Ikigai, que significa vida o estar vivo, y Kai, que significa el efecto, el resultado, el beneficio, y que cuando se juntan se llama Ikigai, Ikigai que es ese, el sentido, la razón de vivir o de estar vivo, o lo que hace que la vida valga la pena. Y eso es importante porque ahora Ikigai se ha incorporado como a la cultura popular, digamos, como a finales del siglo XX, por ejemplo, del siglo XXI se ha popularizado porque justamente es una práctica, es un concepto que se practica en esa parte norte del archipiélago de Ikigai, del que hemos hablado, que es en uno de los lugares de las cinco zonas azules donde viven las personas por más tiempo, donde hay más personas que tienen mejor salud y que llegan a los 100 años. Y bueno, es importante que podemos tener esto en mente porque, fíjense ustedes, se han estimado que el 70% de las personas pueden estar trabajando en algo que no les gusta hacer y que a veces hasta odian hacer. Y puede haber 20% de las personas que, pues, agregado a eso, pues, ni fu ni fa, no sé, puede ser que les guste, puede ser que no les guste, y solo el 10% de las personas trabajan y hacen cotidianamente lo que les encanta hacer. Entonces, pero las buenas noticias es que uno puede transformar esa visión, ¿sí? El tema del querer tener una razón de vivir, darle un significado. Antes, en el Japón antiguo, era como buscar adaptarse a las expectativas que tenía la sociedad de ti o tu familia o tu comunidad, y hoy se entiende más como el de perseguir nuestros sueños, el de poder estar de acuerdo con nosotros mismos más que con lo que opinan otros. Y esto es importante porque en nuestra cotidianidad y con nuestra cotidianidad, digo, todos los días, al plantar los pies sobre el piso, una vez que nos levantamos, tenemos que pensar, y no tiene que ser un tema de existencia, sino tiene que ser alguna, algo que vamos a hacer con pasión, que va, nos va a generar una sensación de llenura en nuestro, en nuestro interior. Y se dice que aquella persona que vive cotidianamente esa llenura, digo, no tiene que uno vivir en éxasis todos los días y en todo momento, pero que tenga esa llenura, esa sensación, ese placer, esa sensación positiva de hacer lo que uno se hizo como propósito, esas personas tienen menos propensión al desarrollo de tumores, mejor salud cardiovascular, viven de 15 a 20 por ciento más solamente por el tener presente su ikigai todos los días. Bueno, creo que vale la pena pensarlo, hay métodos para llegar y hacer ese ejercicio, pero en lo que lo logramos, busquen y piensen en su ikigai, razón para vivir. Que tengan muy buen día.